Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y nuestro primer tema de la noche será el preámbulo de la batalla política que se avecina en Colombia por cuenta de los próximos comicios al Congreso y de una supuesta lista al Senado que encabezaría el expresidente Álvaro Uribe y por supuesto de la cual se dice podría sacar hasta 30 senadores, ante lo cual desde la Casa de Nariño ya empezaron a hacer sus movidas. Aunque aún no está confirmado si el expresidente Uribe se lanzaría de forma histórica al Senado, lo que ya se sabe es que tendría armadas listas con nombres reconocidos para ir por los votos, razón en que habría motivado al presidente Santos a decirle a su ministro estrella Germán Vargas Lleras que pronto tiene que definir su futuro para saber si regresa al Congreso o se convierte en candidato presidencial también por el santismo o otra alternativa. Todo esto será tema de debate esta noche aquí en 360 y nuestro segundo tema de hoy será la insistente petición de las FARC de obtener un cese al fuego bilateral a pesar de que no cumplieron con la tregua que ofrecieron en la temporada navideña. ONGs de paz afirman que al no aceptar el gobierno Santos esta propuesta de las FARC, este grupo volvería a atacar infraestructura petrolera, urbana, con carros bomba y ataque a la sociedad civil. Debe hacerse una tregua, un cese al fuego con las FARC, tema de debate esta noche aquí en 360 y no se vayan, porque ya en segundos empezamos con nuestros invitados. Y de inmediato le doy la bienvenida a 360 de esta noche a Clara López Obregón, al senador Juan Carlos Vélez, a Luis Celis y a Rafael Guarín. Qué placer y gracias por aceptar todos esta invitación esta noche. Doctora, gracias. Doctora Clara, quiero empezar con usted. Gracias por aceptar la invitación. Un feliz año porque no nos habíamos visto. No nos habíamos visto este año. Y qué gusto podernos ver. ¿Cómo le parece a usted esta lista? Empiezo con usted mirando esta perspectiva de lo que significa para el uribismo. Tenemos aquí a dos de esos miembros ilustres que se han sentado a mirar esa perspectiva y nos darán su opinión también. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo muy bien. A mí me parece que el pueblo colombiano merece que se le muestren opciones y perspectivas caracterizadas. Un debate político es para que el electorado escoja entre una posición y otra posición. Entonces, yo creo que nuestra lista del polo al Senado de la República, encabezada por Jorge Robledo, pues va a tener una muy buena oportunidad de hacer unos debates de cara al país sobre temas fundamentales, que es sobre lo que debería estar hablando el presidente de la República y su ministro Vargas Lleras. El tema de la paz, el tema de la economía, que está pasando con la desindustrialización del país y demás. Así es que me parece que es una noticia bienvenida para la democracia colombiana. La veo con buenos ojos. La veo con la modestia y prudencia democrática que tenemos que ver todos los que tenemos que aceptar que esto es una sociedad que marcha hacia el pluralismo y que eso es bueno para la democracia colombiana. Pero lo que es fundamental también es que se respeten las reglas del juez. Yo quiero decirle que a mí no me llama mucho la atención cosas que uno oye de corredor. Que para facilitar la lista del presidente Álvaro Uribe, entonces van a volver a cambiar para este debate electoral las reglas del juego, permitiendo el transfugismo, es decir, la violación del principio democrático según el cual a usted le elige un partido, pero a su conveniencia se puede pasar a otro para poderse hacer elegir bajo otras holdas. A mí me parece que eso es muy delicado. Y de otra parte también me parece delicado que desde el gobierno el mismo presidente de la república esté fungiendo de jefe de debate, de una parcialidad política, lanzando de candidato a su ministro Estrella a quien le entregó un programa de 100 mil casos gratis. Y me le adelanto a quien se le está diciendo también que posiblemente se dé una reforma constitucional para permitirle volver al Congreso y de pronto ocupar un ministerio. Interesante lo que usted está diciendo. Cambio de reglas del juego para que todo el mundo se las mida antes de cada debate electoral. Eso no es... Bienvenido también, senador Vélez, y también un feliz año porque no los habíamos visto. ¿Cómo ve usted? Porque usted desde adentro, si no puede contar, usted al igual que Rafael Guarín estuviera en esa reunión, ¿de qué se trata esa lista? ¿De qué se trata lo que están planificando ustedes para, con el expresidente Uribe, ir fuertes al Congreso? Bueno, con el expresidente Uribe estamos tratando de construir un nuevo proyecto político. Lamentablemente, este gobierno se eligió con las tesis del expresidente Uribe e inmediatamente llegó al poder el presidente Santos, pues cambió su modo de pensar, su modo de visionar el país y obviamente para nosotros. Se está gobernando con unas tesis muy diferentes por las cuales nosotros votamos. Nosotros no sabemos todavía si vamos a constituir un movimiento significativo de ciudadanos o no. Y es que yo he venido conversando con algunos miembros del partido de la U, y estoy viendo que de pronto esa preocupación que hemos manifestado en los últimos días, lo que pasa es que la política es muy dinámica y una cosa es por la mañana y otra cosa es por la tarde. No, cambian horas, cambian horas. Y lo que ha evolucionado las cosas el día de hoy, a lo que yo he pensado esta mañana, a lo que estoy visualizando hoy, cuando el gobierno le pone a talanquera el tema del transfugismo, pues va orientada principalmente a golpearnos a los uribistas dentro de la U. Que los de la U no se pueden pasar. Yo empiezo a notar que el gobierno se va a llevar una grandísima sorpresa. Porque lo que el tanteo que yo vengo haciendo es que los parlamentarios, con que el gobierno cuenta que de pronto se va a ir con el presidente Santos, pues no van a tener una alternativa distinta a eso con el presidente. Eso lo viste en este momento. Lo estoy viendo y creo que ese problema del transfugismo, eso se le va a devolver la pelota al presidente Santos, cuando él cerró las puertas al transfugismo de la intervención en la asamblea del partido de la U, porque lo que estoy viendo es que ya los santistas les va a tocar de pronto quedarse dentro del partido de la U apoyando al presidente. Hay muchos que dicen que en este momento están deshojando a la margarita a ver quién los quiere más. Pero mire, veamos declaraciones del presidente Juan Manuel Santos justamente ayer, refiriéndose a su ministro estrella, el ministro Vargas Lleras, y luego entramos con Luis Ellis y Rafael. Bueno, enviamos las declaraciones. Entonces vamos a tener que sentarnos, doctor Germán, y a discutir nuestro futuro, su futuro. Vamos por los votos, vamos a seguir restaurando ministerios, vamos a seguir construyendo casas. Esa es una decisión que vamos a tener que tomar juntos en el futuro cercano. Rafael, ahí están las declaraciones. Bienvenido también, feliz año, y ahí está. Muchísimas gracias, San. Yo creo que las imágenes lo dicen todo. Una grosera intervención en política tanto del presidente Santos como del ministro. Mire, la silla vacía que es un portal de internet, de política, absolutamente y totalmente antiuribista. Tiene un artículo muy interesante que se titula Las cartas de Santos para frenar a Uribe en 2014. El mismo titular relata el miedo que hay en Palacio Nariño frente a una propuesta democrática de retomar el rumbo con la política de seguridad democrática que es lo que ha propuesto Álvaro Uribe. Pero miren los datos, y yo invito a los televidentes a que lo hagan. Dice la silla vacía. Santos tiene más de 50 billones de pesos para ejecutar. Con semejante cantidad de plata tiene cómo ganarse el favor de empresarios y beneficiados y cómo cambiar la percepción que su gobierno es de muchos anuncios y pocas realizaciones. El ejemplo sigue este portal antiuribista. Quizás más sonados de las 100 mil viviendas gratis, que son un buen negocio para los constructores y un regalo que podría valer unos 500 mil votos si se entregan las cartas antes de las elecciones. 500 mil votos. ¿Y qué es lo que dice Vargas Lleras? En diciembre pasaba una entrevista en el periódico El Tiempo. Y es lo que preocupa. Y es lo que preocupa. El presupuesto para las casas es de 4.2 billones. 4.2 billones es 4.2 millones de millones de pesos que por lo que uno ve con estas declaraciones, esta es una confesión del presidente y del ministro, están destinados a una campaña electoral. A buscar los votos. Y eso es irresponsabilidad, eso es utilizar los recursos de los ciudadanos con criterio político, eso es falsear los intereses ciudadanos, eso es corrupción política. Y son muchas las cosas que ha dicho Rafael. Bienvenido también y como siempre, pues feliz año. Cuéntenme usted, ¿cuál es su opinión? Son muchos los puntos en la mesa. Sí, no, yo creo que coincido en que es bueno que las diversas posturas políticas se puedan organizar y expresarse en el debate democrático. O sea, me parece que es muy bien que el uribismo se organice. Me parecería muy bien que los actuales parlamentarios puedan apoyar con claridad el proyecto político del expresidente Uribe. Digámoslo, las cosas de trámite formal, creo que, por ejemplo, yo diría que los que no estén... Porque lo mismo que pasa en ese proyecto de la U pasa también en el polo democrático. O sea, hay gente que ya no se siente cómoda en el polo democrático. Ahora son progresistas. Ahora son progresistas. Digámoslo, yo creo que en el tema de forma, yo diría que hay que permitir que las personas se ubiquen políticamente donde creen que... ¿Usted cree que la U existe todavía? ¿El partido de la U existe? Yo creo que en la U hay personas que apoyan al presidente Santos y personas que apoyan al expresidente Uribe, que son dos proyectos políticos hoy diferenciados. Entonces deberían ubicarse con tranquilidad para competir políticamente. Pero me parece que lo que ha afirmado Rafael de que hay un manejo inadecuado en la política, yo creo que ojalá no fueran 100 mil casas de latín, sino fueran 250 mil. Es que eso es un derecho ciudadano y es una posibilidad de que mucha gente acceda a viviendas, ¿cierto? Entonces yo diría que igualmente lo hizo el presidente Uribe utilizando el presupuesto para su proyecto político. Yo creo que eso... ¿Se están de acuerdo? No, pero lo que yo digo es no exageremos en este momento diciendo que hay una... que, por ejemplo, que hay un acto de corrupción. No, yo creo que... Lo que sí es claro es que una cosa piensa el presidente Santos y una cosa muy diferente piensa el expresidente Uribe. Y ahí... Pero eso no está en la maquinaria a su lado. Es decir, cuando uno dispone de esa capacidad, evidentemente, y decir abiertamente, como se ven las declaraciones, y ahora vamos a ver también declaraciones de la oposición, por ejemplo, del Polo Democrático, como lo decía anoche aquí el senador Robledo, que se está poniendo ese nombre propio un presupuesto del gobierno, del Estado, para hacer campaña al santismo. Yo creo que en eso debemos de ser tan mojicatos y decir si la gente hace una gestión pública y la hace, tiene que cobrar por eso. Esa es la política. ¿Ustedes están de acuerdo, senador, doctora Clara? A mí me parece que ya no se entiende qué es democracia. Democracia es que el pueblo, ante las distintas opciones de contenido político profundo, decida. No que le compren el voto de manera indirecta. Entonces, fíjense qué sucede. Yo soy partidaria de que el Estado tenga una profunda intervención social, que la gente tenga derecho a la vivienda, tenga derecho a la salud, tenga derecho a la educación, tenga el derecho en igualdad de oportunidades, cada uno, para salir adelante con su propio esfuerzo. Pero ¿qué sucede? Que es que estamos volviendo a las antiguas prácticas y ya ahora santificadas de un clientelismo en que si usted vota, entonces a usted le dan el beneficio. A mí me parece que eso sí es muy, muy delicado, porque no permite la libertad de las personas para escoger la opción política. Y en mi criterio, el presidente Santos, lo que hace con la mano de las casas gratis, lo está borrando con su política económica, que está desindustrializando el país, está generando desempleo, profundizando las desigualdades y entonces pone a la gente a aplaudir algo que va a importar sus intereses. Mire, yo pienso que el presidente Santos, desafortunadamente, está pensando y está creyendo que el pueblo colombiano, simplemente con las dádivas que les están entregando, se va a inclinar a su favor. Estas casas que están regalando, ellos creen que van a producir esos votos. La cantidad de subsidios que entregan, la cantidad de cosas que están regalando, no van a producir el resultado esperado. Mire, hoy el presidente Santos estuvo en un municipio de Antioquia que se llama Hispania. Conozco muy bien ese municipio. Claro, esa es la meca del uribismo, es el suroeste antioqueño, es el donde está concentrado, digamos, el mayor porcentaje a favor de Uriba. Yo hice un recorrido este fin de semana por esa región. Entonces le pregunté a los de Hispania cuál era la expectativa con el presidente Santos. Dijo, claro, aquí nos van a regalar, o van a regalar mil tabletas a los niños, a regalar, porque son subsidios. Regalan casas, regalan una cosa, regalan subsidios, regalan tabletas. Y entonces yo les pregunté, bueno, y a los padres de familia que los hicieron ir porque fue yo en particular, o sea, si el padre, si el niño no llevaba al papá y la mamá no le daban tableta. ¿Están buscando el voto? Por supuesto, para que entonces le queden agradeciendo la tableta que le dieron al niño, para que entonces luego voten a favor del presidente Santos. Yo les pregunté, ¿y ustedes van a votar por eso? ¿Por el presidente Santos? No, nos pueden dar el cielo y la tierra, pero aquí no nos movemos de la posibilidad. Senado, tengo que hacer una pausa y Rafael Guarín también quiere intervenir y quiero que veamos esas declaraciones que nos dio anoche acá el senador Jorge Robledo. Vamos a la pausa y ya regresamos rápidamente a 360 para seguir debatiendo sobre toda esta agenda política en Colombia. No se vaya. La idea de que Germán Vargas Lleras quiera ser el día de mañana nuevamente, senador, o Álvaro Uribe quiera ser un ante senador, pues digamos que ellos están en su derecho. Ahora, lo que sí no compartiría de ninguna manera son reformas constitucionales con nombre propio. Yo creo que esa no es una buena manera a sal de gobernar a Colombia. Entonces, vamos a cambiar las normas para que el doctor Germán Vargas Lleras pueda ser senador, pero además ministro, pues digamos que creo que no es un buen sentido. Usted lo ha dicho, ¿tendría nombre propio? Sí, claro. Y no me parece que sea bien. Si se insistiera en esa idea, que por lo menos tengan el decoro de decir, bueno, esta medida operará después de tres años, ¿cierto? Para que quede claro que no se está legislando para Vargas Lleras, Germán, porque eso sí, por supuesto, no se vería bien. Regresamos a 360, Rafael. Esas declaraciones las dio aquí anoche el senador Jorge Enrique Robledo. ¿Usted cómo las dio? Mire, lo primero que quiero decir es que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo aquí la doctora Clara hace un momento. Aquí hay un problema central y es la democracia colombiana. No solamente porque estamos viendo cómo se utilizan recursos en una clara práctica de corrupción política para favorecer unos procesos electorales, sino también porque lo que hay ya son tentativas de cambiar la circunscripción nacional, por ejemplo, como se ha anunciado en los medios de comunicación, para evitar que Álvaro Uribe pueda tener la posibilidad de encabezar una lista con un impacto nacional. Cuéntenme internamente. Eso es Venezuela. Va, va, va. Eso es Venezuela. Es que esto es importante. Eso es Venezuela. Eso es Venezuela. Y Colombia no puede de ninguna manera dar ese paso. Por otro lado, junto a esto y en esto también creo que estoy coincidiendo con la doctora Clara, es que aquí hay un problema de reclamo de garantías. De garantías para el ejercicio de la oposición y para el ejercicio político. Garantías porque aquí hay ausencia total de garantías. Acabamos de ver un presidente y un ministro señalando de manera descarada que el programa de 100.000 viviendas al cual ya Vargas Lleras anunció otras 100.000 tiene un propósito electoral. Eso fue lo que hicieron. Pero adicionalmente hay otras prácticas que acaban con las garantías de la decisión política libre en este país. La estigmatización de aquellos que tenemos observaciones frente al proceso de paz. La criminalización con calificativos como mano negra de aquellos que ejercen la crítica. Entonces, aquí lo que hay que pedir son garantías. lo primero que yo quiero pedir al Procurador General de la Nación es que ponga la lupa sobre esas casas y ese presupuesto. Para complementar lo que usted dice brevemente, yo quedé muy sorprendido de verdad cuando el presidente Santos fijó una posición en contra de la revocatoria del alcalde de Bogotá. Eso es participación en política. El presidente debe guardar absoluta neutralidad ni a favor ni en contra. Esa es su obligación. Pero cuando sale de frente a decir que está en contra para mí eso es participación directa. Yo creo que aquí hay unas grandes lecciones aprendidas porque si alguien ha sido víctima de la estigmatización desde el gobierno en el anterior gobierno fue el polo democrático alternativo. Incluso el presidente Uribe invitó a votar por el candidato del uribismo y no el del polo en unas elecciones territoriales. A mí me parece que son lecciones aprendidas y yo tengo que ponerme de acuerdo con los colegas de esta mesa. Por eso le pregunto porque es que en la oposición ha estado el polo en el gobierno pasado y en este. Pero aquí lo que estamos viendo es que en unas legislativas ustedes con el uribismo y aquí los han denominado también por ejemplo al senador Vélez o a Rafael Guarino o a la doctora Marta Lucía Ramírez o a Óscar Iván Zuluaga o sea ellos llaman uribistas pura sangre. Ustedes están coincidiendo con muchos puntos con los uribistas pura sangre. Es decir que van a terminar ustedes que estuvieron separados en una alianza en una alianza haciendo oposición al santismo. Es que yo creo que no se puede confundir porque pues nosotros tenemos muchas diferencias. Nosotros por ejemplo somos de los que pensamos que están profundamente equivocados en oponerse al proceso de paz. Nosotros pensamos que no han debido votar la reforma de la justicia. Nosotros tenemos una cantidad de temas de fondos estructurales que nos separan entre ellos el modelo económico. Usted es candidato a presidencial. Pero nosotros en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la constitución y la ley y el espíritu de una democracia deliberante como tiene que ser la colombiana tiene que acercarse cada vez más al ideal. Pues tenemos que ponernos de acuerdo porque ellos están haciendo oposición desde la derecha y nosotros estamos haciendo oposición desde la izquierda. ¿Cómo lo vio usted desde afuera? Porque evidentemente lo que estamos viendo políticamente y lo decía el senador Vélez es cambiante. Estamos viendo a dos facciones que si bien están a la derecha o a la izquierda o por lo menos no lo pongamos en el tema ideológico si estaban muy separadas. Estamos muy separados. Pero están confluyendo están confluyendo frente al santismo. Sí, yo creo que es muy interesante lo que pasa en la política colombiana porque hay dos oposiciones con énfasis diferente. Yo creo que hay una oposición de derecha que no comparte lo que hace el presidente Santos que no le gusta el proceso de paz que no le gusta la reforma del campo que no le gusta la política social en algunos puntos. Bueno, y hay una oposición de izquierda que también tiene críticas sobre otros puntos. Digámoslo que eso es muy muy, digámoslo sui generis en la política. ¿Qué opción a esta nueva vertiente a esto que se está formando de hacerle real competencia al santismo en unas presidenciales? Y me refiero específicamente porque aquí tenemos a la candidata del polo democrático de la presidencia. Me refiero a quien vaya a salir de las decisiones las que tomen por supuesto esta mesa que se está confluyendo alrededor del expresidente Uribe opciones reales de competir en la presidencia a Juan Manuel Santos al santismo. No lo veo. Yo lo que creo es que es muy importante que el uribismo se organice políticamente y se exprese políticamente eso es lo mejor para el país y lo mejor para la democracia. O sea, ellos tienen un ideario unas identidades unas propuestas y me parece que lo mejor para el país es que eso se exprese claramente y compitan en el debate democrático porque esto es una democracia. Pero el uribismo tiene la gran tragedia de que tiene una opinión fuerte pero no tienen candidato que lo represente. ¿Qué dice usted al respecto? Yo lo que creo es que Luis Eduardo Celis no ve pero el presidente Santos sí lo ve y el presidente Santos le teme a la alternativa uribista. La reacción de ayer fue una respuesta inmediata casi de recuerdo El discurso del presidente Santos que termina afectando a minorías como los progresistas el tema de la división con el pueblo el partido verde otros sectores ¿no es cierto? en contra de reformar la constitución para permitir el reacomodamiento político o el tema de trafugismo demuestra también ese miedo ese pavor que tiene el presidente Santos estimado Lucho a la propuesta del uribismo entonces usted no lo ve pero el presidente sí lo ve y sobre todo lo siente y dos candidatos lo que hay es candidato y gente buena en este país si definitivamente no pueden ir parlamentarios en la lista pues va a haber mucha gente en las regiones en Cali en Barranquilla en Castellana hay gente preparada hay gente buena hay gente con liderazgo social muchos se preguntan lo siguiente de esos que están ahí de esos que están ahí y usted puede vacilar y decir nombres pero lo importante es saberlo ¿le están haciendo ustedes una apuesta directa más al tema del Congreso a las legislativas o le están haciendo una apuesta más fuerte al tema de unas presidenciales aquí está el senador que tiene toda la vocería política para señalarlo solamente déjeme decirle lo siguiente aquí hay una coyuntura histórica nunca había ocurrido lo que está pasando ahora y lo que puede terminar ocurriendo es una gran revolución política democrática una gigantesca renovación del Congreso con gente nueva con gente que le pueda aportar mucho a este país y que jamás tendría la oportunidad de llegar al Senado a la Cámara de Representantes en esta coyuntura con un proyecto turista nosotros le estamos apostando a la presidencia esa es lo que nosotros queremos lograr consolidar un candidato presidencial con opción de triunfo claro que hoy dice la gente pero es que no hay ninguno es que todos son unos pero usted está entendiendo eso por lo menos eso es lo que sí pero la dicen descalifican los nombres que hacen parte digamos de esa lista de precandidatos porque pues dicen que ninguno tiene la capacidad de enfrentar a Santos yo me he puesto como anécdota que un año antes de las elecciones del 2002 me encontré con el presidente Uribe en un restaurante aquí en Bogotá y yo la daba o todo el mundo daba por seguro de que el presidente Uribe no iba a ser presidente en el 2002 que estaba cantado que los presidentes el presidente estaba entre Horacio Serpa y Noemí Zanín y que sorpresa gana el presidente Uribe en primera vuelta entonces nosotros la estrategia nuestra es lograr que ese 42% de los colombianos en la encuesta de la semana pasada de Atexco que dijeron que en el hipotéctico caso que el presidente Uribe fuera candidato a la presidencia y en fin confrontar o enfrentar al presidente Santos que ese 42% que supera el 30% del presidente Santos seamos nosotros capaces a través de una buena estrategia asesorados por unas buenas estrategas como los JJ los hermanos Medina y esos tipos lograr que ese 42% se traslade al candidato del uribismo y de esa manera entonces poder ganar la presidencia y mostrarle a usted una cosa es que esta confrontación entre Uribe y Santos está generando una polarización entre parecidos porque es el continuismo de una política anterior con un énfasis o con el otro pero en últimas es un continuismo de un modelo de estado de sociedad económico y en la encuesta de Datexpo solamente aparecen Uribe y Santos los medios de comunicación solamente reflejan un lado del espectro político entonces a nosotros no nos incluyen en una encuesta de esas y seguramente no registraría uno lo que registra lo que registra el presidente Uribe ocho años presidente o Santos dos años presidente y no sé cuántos de ministro pero como bien lo dice el senador recuérdese que Uribe cuatro meses antes de la elección estaba en dos puntos pero aparecía en la encuesta pero cuando se trata de opciones alternativas que no son los mismos con las mismas de toda la vida que han gobernado el país hay que apartarlos nosotros estamos convencidos como lo dice compañero Guarir el país está cambiando y nosotros estamos convencidos de que en las próximas elecciones una confluencia de sectores alternativos va a disputarle ya sea al candidato del uribismo o al candidato del santismo la presidencia de la república ahí están esos puntos tengo que ir y vamos a la pausa si hágalo Rafael rápidamente yo no podría aceptar que el gobierno Santos es el continuismo del gobierno Uribe de ninguna forma porque el gobierno Santos repudió lo esencial de la propuesta política del gobierno Uribe en materia de seguridad y en otros temas relacionados con no en el modelo económico ni en la reforma ni en la justicia tengo que hacer la pausa pero Rafael contéseme usted como estratega político que es como analista político déme una cifra cuando estamos hablando de que se están aspirando a unos números a unas curules en el congreso ¿cuántas son? yo creo que hay que cabalgar sobre el lomo de los acontecimientos lo escuché alguna vez al presidente Turbayo en una rueda de prensa ¿20? esta coalición esta gran coalición que ha propuesto el presidente Uribe que está impulsando los precandidatos presidenciales tiene que definir unas fórmulas de participación al congreso esperemos a que se definan las fórmulas esperemos que va a pasar con el partido de la U esperemos que va a pasar con el partido conservador y esperemos la respuesta a la invitación que ha hecho el uribismo de conversar sobre todos estos temas esperemos la pausa porque luego vamos a hacer una pausa y ya regresamos y por supuesto está invitadísima doctora Clara no es que le iba a decir Hassan que por qué no hacemos posteriormente un programa y hablamos de la lista del pueblo es que la única que interesa no es la del presidente Uribe le quiero decir que nosotros vamos a poder llegar a unos acuerdos usted tranquila hablamos por teléfono y convenimos aquí quedamos arreglados con ese tema vamos a la pausa y ya regresamos aquí en 360 con dolor debemos admitir que vuelve la etapa de los partes militares de guerra que nadie quiere en este país quiero eso sí aprovechar una vez más esta oportunidad para pedirle al gobierno de Colombia estudie la posibilidad de analizar un cese bilateral de juegos y hostilidades para rodear con un ambiente tranquilo estas conversaciones de paz regresamos 360 y vamos a hablar ahora de esa propuesta una propuesta que lanza las partes de la Habana y Rafael cuál es su opinión frente a esa propuesta casi llora este criminal casi llora este bandido que con dolor que con dolor no lo que hay aquí en esa rueda de prensa es más engaños para el pueblo colombiano más afán de legitimidad internacional por parte de este grupo criminal este señor dice que con dolor van a seguir masacrando poniendo bombas matando policías matando soldados acabando con la infraestructura nacional continuando el secuestro eso es lo que está diciendo el señor en nombre de la paz y segunda cuestión habla de propósito humanitario en esas imágenes no sale pero este criminal habla de que hay que hacer un tratado para regularizar la guerra con un propósito humanitario es decir con un propósito humanitario quiere un tratado que lo legitime para seguir colocando bombas seguir matando los colombianos seguir matando policías y soldados eso es inaceptable la tregua hay que reconocer que un descenso de las acciones de FARC pero también hay que reconocer que la extorsión que el narcotráfico que la presión a través de milicias y grupos armados sobre la población civil se mantuvo que el terror y el miedo estuvo permanente durante estos dos meses en Colombia ¿cómo ve usted las declaraciones Luis? y por supuesto Rafael pues tiene su posición y la ha dicho claramente ¿usted cree que hay que mirarla estudiarla un cese al fuego bilateral cree que la tregua de diciembre que prometió FARC se cumplió ¿cómo ve usted esos puntos que son muy importantes en lo que se está negociando en este momento en la UAN? bueno yo creo que pues el deseo de creo que de todos los colombianos y colombianas es que el conflicto termine lo que no hemos logrado ponernos de acuerdo es cómo llegar a esa meta yo creo que la FARC cumplió la tregua o sea todas las cifras por ejemplo del observatorio de la corporación de Arcoiris demuestran que un descenso entre el 85 y el 90% de las acciones comparadas con el mismo periodo en 2011 lo cual significa que la FARC tiene capacidad de control sobre sus estructuras lo cual significa que la FARC estaría apostándole a una distensión del conflicto ¿cómo es el presidente dirían ustedes con sus excepciones? claro digámoslo ellos digámoslo hubo estructuras que no acataron la orientación del cese de hostilidades ofensivas digámoslo pero digámoslo interesante es que la FARC tiene capacidad bastante capacidad de control de su fuerza lo demostró en esa tregua que es una de las preguntas que se hace si toda la FARC está bajo el control del secretariado si todos están representados en la mesa de la mano exactamente yo creo que por ejemplo el bloque sur se cumplió casi que en un 100% la tregua en el bloque sur bueno pero lo ideal sería ir hacia una distensión del conflicto pero es muy difícil es muy difícil porque porque el uribismo ataca al presidente con esa tesis digámoslo si es así ustedes lo atacan con esa tesis senador es decir están ustedes en contra de decir que se debe de pensar en el argumento por ejemplo de lo que está proponiendo Iván Márquez en la Habana miren nosotros hemos estado en el acuerdo con el cese de hostilidades entonces dirán pero es que estos años están locos como hace que no están de acuerdo con que dejen de combatir lo que pasa es que hay una diferencia muy grande de lo que ellos plantean lo que nosotros hemos dicho nosotros no nos interesa o no estamos de acuerdo con el cese de hostilidades sino con el cese de actividades criminales que es muy diferente cese de hostilidades es ataque contra la infraestructura económica del país contra la fuerza pública pero cese de actividades criminales es dejar de reclutar a menores dejar de ser narcotraficantes dejar de traficar con armas etcétera etcétera entonces cuando nosotros no hablan de cese de hostilidades pues no nos convence no nos interesa me parece que lo que va a haber en el país y la decisión de las FARC debe ser un cese de actividades criminales para empezarles a creer mire ese tema del reclutamiento de menores no ha terminado y las FARC están muy tranquilas porque ellas creen que eso es muy normal yo quiero ver yo quiero ver el momento de la corte penal internacional por ese mero hecho le aplique las sanciones que le corresponden a quienes han cometido ese tipo de actividades criminales así que nosotros creemos que lo que debe haber es un cese de actividades criminales unilateral por parte de las FARC no un cese de hostilidades por parte del gobierno y las FARC porque tampoco el gobierno tampoco debe frenar su accionario todas las formas de criminalidad que hay en el país porque aquí no solamente está la FARC es que el ELN está cometiendo delitos graves se lo pregunto senador porque acaban de secuestrar a cinco personas y están diciendo que es la manera de salvarle naturaleza de esa manera se salvan los recursos naturales pero mire uno abre cualquier medio internacional aquí tengo una página abierta sencillamente y reporta la ABC de España las FARC se fortalecieron durante la tregua y atacan de nuevo en Colombia FARC ataca en oleoducto transandino tras fin de la tregua prensa libre FARC sin tregua en redes sociales semana en Antioquia no hay tregua FARC derriban dos torres otro medio de comunicación proceso de paz tregua unilateral es decir esto desde el punto de vista de los medios no hablemos de los reportes de las fuerzas armadas de lo que ha dicho otras organizaciones como la defensoría y demás que dicen que no se respetó veamos las declaraciones del presidente Santos Rafael y interviene usted inmediatamente se acaba la tregua unilateral un cese de fuego unilateral que las FARC había supuestamente anunciado y que en cierta medida la verdad hay que decirlo ha cumplido con excepciones pero también tenemos que decir al pueblo colombiano que estamos preparados nuestra fuerza pública tanto nuestro ejército como nuestra armada como nuestra fuerza aérea como nuestra policía saben perfectamente que hacen que hacen ¿qué tan preparados están Rafael en la realidad? usted fue viceministro de defensa de este país si alguien conoce el tema de cómo funciona el ministerio de defensa de la fuerza militar es usted ¿qué tan preparados están en este momento? no dudo de toda la voluntad de nuestra fuerza pública de los militares y de policías pero también no dudo de la capacidad de las FARC de realizar acciones terroristas que tienen alto grado de dificultad pero ¿cuál es el problema aquí Hassan? frente a lo que acaba de decir el presidente de la república esa frase que han cumplido es esas hostilidades con excepciones es para enmarcar y está en la misma categoría de aquella frase que dijo el presidente el año pasado frente al tema de que las FARC habían dejado el secuestro y es que hay que creerles en realidad las FARC han seguido con su acción criminal y a esa posición del gobierno se suma otra que me acordé por las palabras de Luis Eduardo Celes y lo que dijo ayer el ministro del interior Fernando Carrillo señaló que que el uribismo minaba el proceso de paz minaba la confianza en el proceso de paz dijo senador Vélez no Luis y no ministro y presidente no es el uribismo son las bombas de las FARC son los secuestros de las FARC de la voladura de torres de energía de las FARC son las la acción criminal de las FARC tercero componente el cese unilateral de hostilidades como esta organización criminal lo llama tiene un objetivo y un objetivo de carácter militar ¿cuál es el objetivo? por un lado legitimar esta nueva ola de atentados terroristas esta arremetida violenta que se viene en estas próximas semanas recuerden que la semana pasada se logró neutralizar unos explosivos que venían para ser detonados en Bogotá es decir el tema no puede pasar claro por supuesto por supuesto o está desde el ojo de los terroristas no lo dude un instante y yo como se dice de ese tema lo trabajé cuando estaba en el viceministerio y sé de lo que estoy hablando pero segunda cuestión tiene también un objetivo militar y es porque las FARC han insistido con dolor casi llorando como hizo este señor Márquez hablar de cese bilateral y cese bilateral es parar detener las operaciones militares y los operativos de policía este dato porque las FARC han aprendido nosotros tenemos que aprender y el gobierno Santos no puede olvidar esa elección en los años 80 con una figura similar de tregua las FARC pasó de tener 1300 hombres en 1982 la tregua se suscribió en 1984 a tener hacia 1990 producto de todo lo que hicieron en este periodo de descanso y de vacaciones más de 8 mil hombres aumentaron 550% y ese crecimiento fue definitivo para la ofensiva terrorista que realizaron los 90 Luis, mire usted es un hombre que ha defendido el proceso de paz y lo ha defendido como lo hacen muchos dentro de la opinión pública colombiana pero también hay elementos de juicio que están dando a decir que este proceso está saliendo a las manos y se está saliendo justamente en actos como este muchos esperan gestos de paz por lo menos la tregua para una gran mayoría y no estoy hablando de la opinión pública sino por supuesto de la misma defensoría de las fuerzas armadas no se cumplió no fue un tema de excepciones porque no se cumplió más de 57 ataques después el día de hoy ya han empezado por supuesto la ofensiva militar porque terminó la tregua pero dentro de esta propuesta fuentes muy cercanas también que han estado en Venezuela ya han estado diciendo que las propias visitas que ha tenido la canciller Holguín al canciller Jagua no son otra cosa distinta que pedirle que le ayude en la mesa de negociaciones tanto con Iván Márquez como con Santrich en ese proceso de paz realmente lo que está pasando acá es que esto se le está saliendo de las manos al gobierno y se lo pregunto a usted primero porque usted defiende el proceso pero lo de este dato antes Hazan qué pena interrupción al presidente Agro Uribe fuentes serias le confirmaron que efectivamente la canciller Holguín la semana anterior había visitado al gobierno venezolano para pedir para solicitarle interviniera para suavizar las pretensiones de las FARC en la mesa ¿qué me dice usted? hagamos la pausa porque tengo que hacer la pausa obligatoria e inmediatamente entramos con Luis Eze hagamos la pausa regresamos a 300 decentes estamos viendo imágenes por supuesto de los negociadores el equipo negociador del gobierno colombiano en La Habana Luis ahí estaba la pregunta usted tiene la respuesta no, yo creo que este proceso está iniciando yo creo que es muy prematuro decir que esto va mal yo por el contrario creo que hay muchas señales de parte de la FARC y de parte del gobierno del compromiso en la mesa cuando digo señales como cuáles me parece que la señal de la FARC a una tregua unilateral que se cumplió o sea la FARC todos los reportes dicen que cumplió y disminuyó su actuación no quiere decir que no haya habido acciones porque la FARC también tiene que defenderse o sea si la fuerza pública los ataca pues tienen que defenderse y reafirmo la idea de que hay una FARC cohesionada que era un gran interrogante que había de si realmente la FARC estaba cohesionada en ese proceso pero lo que me parece más importante es decir que si es evidente y claro que el uribismo tiene una oposición al proceso de negociación porque el uribismo creo yo lo ha dicho que realmente no hay nada que negociar no hay nada que hablar con esos señores no hay nada que llevar a un proceso de negociación con las guerrillas y otra parte del país en las que se incluye el presidente Santos cree que si es posible un proceso de reformas y está en la agenda entonces yo creo que hay una discusión política pero es interesante lo que usted dice porque usted menciona primordialmente y dice el uribismo pues aquí está el uribismo que le contesta a usted mire el uribismo si está de acuerdo con un proceso de paz lo que pasa es que nosotros queremos un proceso de paz diferente al que en este momento se está adelantando yo le escuché a usted Rafael una cosa bien interesante y se lo dijo usted al propio presidente Uribe en la reunión del domingo es fundamental el uribismo en el proceso de paz al uribismo no lo han invitado si el uribismo no está en el proceso de paz no va a haber proceso de paz y usted tiene toda la razón porque el proceso de paz de nosotros es muy claro nosotros exigimos que no haya impunidad ni que haya elegibilidad esos son los dos pilares fundamentales en una negociación se aclara lo de la impunidad y lo de la elegibilidad y se da la entrega de armas estamos de acuerdo pues claro que sí estamos de acuerdo que los señores vayan a la cárcel y lo hemos dicho en varias partes estamos de acuerdo que de pronto hay un tipo de penas especiales hasta unos centros de reclusión especiales pero que paguen quienes han sido responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad y que no puedan ser elegidos a cargos de elección popular quienes hayan sido responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad yo lo he escuchado al presidente se lo he escuchado de boca de él que dice claro que vayan los que no tengan dentro de las FARC esa acusación de haber cometido delitos de lesa humanidad le digo claramente muy bueno que vayan miembros de las FARC que no tengan esa responsabilidad entonces usted tiene razón Rafael si el uribismo o hace parte del proceso de paz está condenado a fracasar porque mire cuando le preguntaron a la gente que si estaba de acuerdo con el proceso de paz la gente respondió en todas las encuestas que sí claro y nosotros y respondimos que también estábamos de acuerdo pero cuando la gente le preguntaron que si estaba de acuerdo con la impunidad o con la elegibilidad pensaron lo mismo que pensamos nosotros el 70% estaba en contra ¿y usted es usted? son muchas las cosas que está diciendo el senador pero por ejemplo se hace un foro para discutir el tema rural y un uribista pura sangre como el señor Lafori dice que no va que eso es un circo que eso es una manipulación de las FARC eso es oponerse al proceso o sea si los ganaderos que son un factor de poder y parte del debate sobre el campo colombiano que es donde está el corazón del conflicto se niegan a ir al debate es porque están torpeando el proceso hay un punto porque aquí estuvo sentado José Félix Lafori y hablaba del tema de la cantidad de hectáreas que podía tener este gobierno millones de hectáreas para entrar en una reforma agraria si era necesaria y también veo las declaraciones de hoy del vicepresidente el señor Garzón cuando le dice las FARC es que no pueden ni intenten seguir pidiendo lo que es imposible el señor Santrich ha dicho que las FARC quiere 20 millones de hectáreas para su reforma agraria 20 millones de hectáreas es decir están sentados pidiendo lo imposible en una mesa de negocios sobre un tema agrario Rafael mire varias cosas primero todas esas actitudes como las que usted menciona más el hecho de que hayan anunciado 9 puntos el primero de los cuales tenía 15 puntos en la mesa frente al tema agrario lo que muestran es que la FARC le pidió el respeto al presidente Santos y eso si es tremendamente grave para el presidente Santos pero sobre todo para los colombianos sobre todo para nosotros que tenemos que necesitamos un gobierno y un estado fuerte que nos defienda segunda cuestión el uribismo quiere la paz y lo que pasa es que el uribismo quiere una paz justa y una paz justa es una paz sin impunidad y este proceso Lucho si comenzó mal y comenzó mal porque se reformó la constitución aquí está el senador Vélez que fue uno de los grandes opositores a ese marco jurídico porque ese marco jurídico establece la posibilidad de renunciar a la persecución penal de criminales de la deshumanidad de criminales de guerra de crímenes de sangre hazán entonces comenzó mal porque reformó la constitución para garantizar esa impunidad a las FARC por los crímenes pasados presentes y futuros hasta que se firme un acuerdo así sean 20 años segundo comenzó mal porque se legitimó a quienes ponen bombas y masacran a los colombianos para debatir los temas de agenda del país la FORI tiene todas las razones no haber ido al foro al foro agrario porque la FORI y los ganaderos que han sido víctimas del terrorismo a las FARC tienen que legitimar a las FARC y tercera cuestión porque comenzó mal porque aquí se están desconociendo los derechos de las víctimas ¿y usted si cree entonces que la canciller Holguín fue a Venezuela a pedir ayuda para que les ayuden con el proceso de paz? está confirmado y eso es lo que demuestra la debilidad y la dependencia del gobierno Santos en esta coyuntura y en su relación presidencial tanto de Cuba como de Venezuela muy grave para la democracia colombiana ¿y en sus conclusiones Luis en 20 segundos de lo que puede significar este proceso como va teniendo en cuenta que usted dice que no cree que vaya mal por lo menos por el momento y hay que apostarle al proceso? sí lo que yo creo es que está por verse si las partes del gobierno y la FARC se pueden poner de acuerdo en el primer punto que es el tema rural me parece que el tema rural amerita muchas reformas o sea uno puede decir que el campo tal y como está está bien y no tiene que cambiarse el edad ¿pero 20 millones de hectáreas? pues ¿para qué? ¿para qué las 20 millones de hectáreas? ¿y para quién? si tú me dices es que 20 millones de hectáreas para alimentos pues maravilloso Colombia podría los ganaderos tienen demasiada tierra y son demasiado improductivos eso está demostrado entonces si las 20 millones de hectáreas son para producir alimentos para democratizar la propiedad hay mucha gente sin tierra en el campo ¿por qué no? pero no son para las FARC sino para mucha gente que no tiene tierra lo que yo diría es que es bueno que el uribismo se meta al debate se meta al proceso pero no parta de que lo que hay que pedirle a las FARC es que se rinda porque si la solicitud es que las FARC se rinda pues no hay ninguna posibilidad que a las FARC no se le pide que rinda lo que se le pide a las FARC es que coja sus postulados y luche por ellos en el escenario democrático sus conclusiones en 30 segundos este proceso va muy mal y una de las patas que le sale al cojo como dicen es que ahora viene el tema de los mecanismos de refrendación que lo hemos advertido desde hace 6 meses nosotros dijimos la FARC está exigiendo una asamblea nacional constituyente pero yo creo y lo percibo así que como nosotros también propusimos el uribismo una asamblea nacional constituyente para reformar la justicia porque el gobierno nacional fracasó en la reforma de la justicia pues salió el presidente diciendo no, no, no aquí como mecanismo de refrendación es el referendo pero usted sabe lo que significa el referendo es firmar la tregua o firmar la paz o el acuerdo darse la mano y tomarse la foto pero es que de ahí viene un proyecto de ley en el congreso que se queda aprobado luego va la corte constitucional luego va la registraduría se hace una consulta es decir ese mecanismo de refrendación no se demora menos de un año y tenemos el ejemplo del referendo del presidente Uribe en el año 2003 que prácticamente ellos lo presentaron el 20 de julio y la votación se llevó a cabo del 20 de julio del 2002 y la votación se llevó a cabo el 30 de octubre del 2003 así que yo veo este proceso muy mal manejado y desafortunadamente no va a concluir como la gente seguiremos debatiendo sobre el tema y seguirán ustedes invitados a esta mesa como siempre gracias por aceptar la invitación senador un verdadero placer Rafael Guarín también gracias por aceptar la invitación y Luis Seris como siempre que placer y gracias por aceptar la invitación nos vemos mañana tenemos una cita de nuevo aquí para seguir hablando y debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo 360 8pm por cable noticias una próxima oportunidad